Oye, lo que vas a escuchar a continuación es un caso de la vida real, así que abúsate, porque la vida no es un juego de Playstation. ¡Ja! ¡Ya tú sabes! ¡Vamos! Llegó la hora cero, pon atención que lo que traigo es verdadero, sin pero, de corazón sincero, era un niño que soñaba a ser pelotero. Mi amor, ¿qué te pasa? Ay, estoy de una pesadilla horrible, mami. ¿Por qué soñaste? ¡Guau! ¿Qué sé yo? Hay una hoja que está en medio de una balacera y, guau, se veía tan real, vi como que me dieron un tiro y todo ahí. Pero no te preocupes. Porque casi siempre cuando uno sueña eso le sucede a otra persona. Es verdad. Duérmete, no te preocupes. ¿Qué? Ay, me vestí seco. ¿Tú me harías un favor, mami? Con un poquito de agua, pero no la que te mande, ¿sí? Porque mi vida venga hoy. Gracias, mamá. Ay, ya, chica. ¡Guau! Con un primo. Hello, Frank. Santito, ¿qué es la que hay, caballo? ¿Cómo está la familia? Todo bien ahí, ya tú sabes, papi, batallando. Mira, mi hermano, te tengo que hablar rápido porque estoy ocupado. ¿Quieres brincar del charco? ¿Qué si me atrevo a brincar del charco? Chacho, tú me conoces, que es la que hay. Háblame, háblame claro. Está bien, bueno, pero ¿hay chau o no hay chau? Chico, hay una oportunidad para hacer dinero de verdad. Es si hay chau, pues. Dale, mete mano, que estoy, papi, ya tú sabes, comiendo un cable. Estoy en la quilla, la piña está agria. Voy a toda, primo. Ya tú sabes. Te voy a sacar el pasaje hoy y mañana va a estar aquí en Nueva York. Te hablo después, caballo. Está bien, está bien, primo. Espero tu llamada, papi. Ya tú sabes. ¡Yache, los New Yorkers! Negro, te traje el agua. Gracias, papi. ¿Y quién llamó? Que yo escuché el celular. Frankie me llamó, el primo. Pero ya Frankie empezó con sus llamadas, ¿para qué te llamó? Me llamó por ofrecerme una oportunidad de trabajo allá en Brooklyn. Se asoció con un amigo de él. Oportunidad de trabajo, esto a mí no me huele bien. Pero espérate, 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 espérate. O sea, es una oportunidad de trabajo. ¿Queremos echar para adelante o no queremos echar para adelante? Es que aquí en Puerto Rico nosotros estamos bien, mi vida. Sí, pero podemos estar mejor, chica. Mañana me voy. No, ¿cómo que te va? ¿Será que nos vamos? Porque yo también voy. Está bien, pero yo tengo que irme primero, me tengo que acomodar y mandarte a buscar. ¿Tú crees que tú me vas a mandar a buscar? ¿Tú crees eso? Pero ven acá, ven acá, vamos a hablar. Es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Nos debemos quedar aquí porque aquí en Puerto Rico nosotros estamos bien. Pero podemos estar mejor, te estoy diciendo. Olvídate de eso, tú no me vas a mandar a buscar nada. Siempre con tus cosas, la última que me hicieron las cosas soy yo. Pero hay que pensar en el futuro. Olvídate de eso. Pero es que eso no es así. Mira, esto hay que hablarlo. Oye, esta mujer ni quien la entienda, me. Oye, no podemos arreglarle, nos tenemos que quedar lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la desconfianza? Esta mujer siempre me saca el monstruo. ¡Ah, que vuelca a los demonios! Me voy, ¿eh? Gracias por viajar con nosotros hoy. Nos agradecemos y nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos para encima, papi. Aquí vamos a accionar. El perro que ladra no muerde, papi. Ya está todo, papi. Vamos a meter el cañón. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡My gente, entren ahora para que le den el palo! Que la tienda está vacía, ok. ¡Gracias! 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 Yo, déjame traer un poco de ese club que viene a un minuto ahora, hermano. Un poco. Voy a tomar eso, bro. Gente, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo vuelto, pa? Está bien. Tengo cinco aquí. Cinco. Por ahora, te llamo después y tengo los retos. Está bien, no hay problema, pa. Cuidado. Cuidado por ahí. Sí, sí, sí. Chota, bro. All right, bro. Nah, I guess the club came through, man. You know he don't like me smoking when I'm working, man. Yeah, yeah, yeah. He got a bad honey, son. He probably be smoking weed. Yeah. Let's speak the truth tonight. Here we go. You're living in the world so lost to the hustle. Living so hard. Can't nobody really trust you. Can't trust nobody. Not even your clips. You're living good with the paper, but you can't even think. You see the devil got a grip, but you don't know it, homie. Paranoid every day because your life ain't holy. You got women, got clips. You got homies, got rips. You got money, got respect, at least that's what you think. You can't sleep at night because your mind won't rest. Quit the pool on the trigger because you're scared of death. When you ride in your hood, you're behind the tent. You got to switch up cars, stay ahead one step. You got your homies on the block, but your homies are tired. And some of them homies rather see you retired. They want your money, they ain't blocking your name. When you die, the streets won't cry and they stay the same. You can't trust your thoughts, can't trust your clips. Can't trust your homies, can't trust your wits. Can't trust your girl, can't trust your life. Can't trust your, yeah, yeah, trust your wife. At 13, you shot your first gun. At 15, you murdered your first one. That one is facing death. Look, my friends, there's a break. They're on the door. Look, Santito and Frankie are here. What's going on, Franky? What's going on, Daddy? What's going on? Go on. Santo, what's going on? Everything's going on, Daddy? There, be calm, here. Good, guys. Si, ya llegaron esa gente, están aquí. Los dos llegaron, como te dije. Ok. Yo te llamo después, entonces, para dejarte saber. Ok. ¿Qué hay, mi gente? ¿Dónde está caballo? Gordo, ¿qué hay? ¿Cómo está papito? Gordo, ¿cómo está el material, mi hermano? Sangre, esto está poderoso. Con este material, se están cayendo los kioscos, brother. Santo te lo dije. Este New Yorker, mi gente, siempre ha tenido material de primera. Cuarenta aparatos que nos dejó. Y treinta que vienen de camino. ¿Cómo la ves, Santo? Después que este hombre no le meta las tosas y la mantenga purita, la gente va a pedir cacao. No, ese hombre es fino. Papi, esto está bomba. Nos vamos a quedar con el canto, socio. Porque explote la guerra, olvídate de eso, mira que. Estoy loco por meterle caliente a uno con la baby que está aquí, loco. Sangre. Tranquilo, papi. Esto fue lo que le tumbó el pelo a colla. Pero nada, mira, diez mil cacao, adelante. Y para que celebren eso, le tengo la botella de ustedes ahí en la mesa. Así que metan mano a lo que terminamos aquí de desnacar. ¿Está todo, Gordo? Gracias por la botella, caballo. Santo, vamos a meterle. Combo, con esta gente nos vamos a montar bien duro. ¿Qué, qué, loco? Ya yo me veo rankeado en el BM y brilloteado con la gata al lado. Tú sabes. Yo sé que sí, socio. Yo sé que sí. Ya lo veo, papi. Nos vamos a guillar. Nos vamos a quedar con el canto, socio. Seguro. Tú sabes. Primo, venga lo que venga. Yo voy a toa. Y el que se ponga bruto, lo reviento. Aquí es que se sabe dónde es que el grillo tiene la manteca. Y a nosotros, las cabras, no nos las van a meter al corral. Y tú sabes que yo no fa' tan meo. Santo, yo sé que tú tienes corazón. Yo sé que tú vas a toa, caballo. Gordo. Dime, sangre. ¿Sabes, Chino, el de Truman? Sí. Llévale cinco cosos. Le dice que son de 19,000. Si no le gusta el precio, le dice que se quede con la grosa que tiene. Y espabilate. Porque esas gente no son de confiar. Apenas estamos comenzando con ellos. No te preocupes, sangre, que yo no me confío. Ojo, caballo. Te me cuida. Bien. Santo, apenas esto es el comienzo, mi hermano. Apenas esto es el comienzo. Nos vamos a quedar con tu. Sí, ¿me escucha? Sí, mira. El gordo va para allá ahora con el material. Sí, lleva material. Ahora es el break de pegarlo. Acuérdate que no puedo hablar mucho. Va para allá. El break es ahora. Esa gente se cree que sabe, no sabe ni nada. Bregado. Ya tú sabes. Sí. Cuérdate de lo mío. Estamos, estamos. Un saludo. 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 Para allá, vamos. Vamos venga para ella. Cuando llega están lejos. Vamos venga para alante. te preocupes que esta noche va a creer en Dios. ¡No hay mente! ¡No tengo nada! ¡No, no, no, no! ¡Dale, pa' el puto! ¡Dale, pa' el puto! ¡Dale, pa' el puto! ¡Dale, pa' el puto! Y papi, bueno, me llamó, pero pues... Desesperada, pero... Tranquilo, papi. Yo vine a hacer lo mío paso a paso, escalón a escalón. Me dieron duro esa gente, brother, pero... Por mi madre, que me la van a pagar, brother. ¿Por qué me la van a pagar? Ella sabe lo que hay, pa', ¿entiendes? Quiero sorprenderla. A eso vine, pa'. Voy a todo, que tú lo sabes. Hola. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, bro? ¿Qué te pasó, bro? Ha hecho sangre, loco. ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó, papá? Saltaron. ¿Qué hizo de eso, bro? ¿Pero cómo así, papá? ¿Te conociste quién es pueblo, brother? Sí, esta gente, brother. ¿Qué tiene? ¿Quién de ellos? La Lessi, el corrido a Lessi. ¿Es de dos maneras, verdad? ¿Estás seguro de eso, papá? Sí, sí, estoy seguro, sangre. Pero, papá. Papá, esto no se queda así, brother. Déjalo por ahí. Vamos a la parte de abajo. hola Alexi soy papito te estoy esperando aquí lo que quedamos que me traiga lo mío ¿dónde tú estás? en Jim's Takeout ah, pero yo estoy cerca ¿o estás por ahí cerca ya? ah, pues ya tú sabes mejor todavía estoy aquí en Jim's Takeout ok cinco minutos bien está como es tranquilo, bye ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿y Alexi? ahí esperándome en el carro vamos para la barbería y vamos a recortar nos estamos un poquito apurados ¿víos lo mío? sí, claro yo lo tengo aquí está bien no le cuenta bien eso ahí ¿está todo claro? no, no, está bien yo seguro que sí chequéalo bien no, no, está bien yo confío en ustedes ok yo confío en ustedes y ustedes siempre han bregado de limón así que qué bregado recuerden esto es callado porque si esa gente me pillan me vas a reventar tengo dos trabajitos más está bien ustedes los tengo para ustedes porque ustedes siempre han bregado como es nadie va a saber esto está bien oye, cuídenme yo estoy callado porque me reventan esa gente está bien ¿cómo no? voy a trabajar gracias papi espera papi, yo voy next, ¿verdad? está todo papi, yo te tengo ¿está bien? lo que tengo es lo que le tomó el pelo a Manolo alquiza lo mejor papá déjame saber tengo kilos, octavitos lo que tú quieras papá te doy saber cualquier cosa te doy saber ¿me puedes coger? tengo dos personas ahora después de ellos dos te cojo ahora pues está todo viento ya che brother esta luz no cambia mano con esta nevada me loco por llegar hombre no este invierno está violento se quedó pega la luz muchacho, sí espérate hello, ¿quién es? cava ¿qué es la que hay papi? mira sangre ¿tú sabes qué? que el puerco alessi se está aquí dando seguille con lo de nosotros mira, bajen para acá que ahora es el break ¿cómo? ¿en dónde? ¿en la barbería? chacho papi páralo ahí mira no lo dejes mover a ese hombre papi que lo vamos a reventar ahora mismo salimos para allá sí, sí, sí véralo ahí no te preocupes véralo papi tranquilo ok tato te van a explotar la salud papi hello, gordo papi arranca para la barbería el puerco que te pegó Alexi está allí sí papi llévate lo tuyo lo vamos a reventar papá ya tú sabes claro, arranca arranca para la barbería nosotros vamos a un camino tranquilo nos vemos allí estamos papi ya tú sabes ok chacho ya eso está planchado brother fíjate de eso dale, dale papi que se nos va ese loco que se mueva puf, puf si te mueve te repito ¿qué pasó? ¿qué pasó, sangre? ¿qué pasó, sangre? ¿qué pasó, papá? ¿qué pasó, señores? ¿tú creías que esto si va a quedar así, brother? ¿qué tú estás hablando, sangre? ¿qué tú estás hablando, papá? ¿qué tú hablas? no, no, no ¿qué tú te abrazan? suelta esa arma, brother suelta esa arma y suéltala con calma con calma, con calma ¿qué tú creías que si iba a quedar así, no? sangre, ¿qué tú estás hablando? ¿qué tú hablas, sangre? mandarle un saludo al diablo ¿qué tú hablas, sangre? este tío González toma la foto necesaria del cadáver y del arma teniente, puede enviar a la forense y recoger el cadáver este tío González muchas gracias puede retirarse claro��고 no, no, no no, no no, no 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 No, no. 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 Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene el Padre si no es por mí. Vamos a reflexionar por un momento el valor que tiene una vida. Yo sé si le pregunto a cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta noche, si verdaderamente usted se ama en verdad. Si verdaderamente tú has tomado en consideración el valor que tiene tu vida. Ahora, podemos ver en esta hora un joven que tuvo vida, que tuvo quien sabe muchos sueños, deseando por un momento que sus sueños fueran cumplidos. Y alguien vino y le quitó su vida, le quitó su sueño, le tomó todo, conseniente al propósito y el plan que a lo mejor todavía estaban soñando y eso no se pudo cumplir. Es difícil cuando nosotros pasamos por el dolor. Nadie puede hablar sobre el dolor si no ha pasado por la experiencia. Pero quiero decirle en esta noche que dice el salmista que muchas son las aficiones del justo y de todas ellas Dios nos librará. Yo en esta noche quiero declarar una palabra sobre toda la juventud que está aquí, entendiendo que solamente hay un camino para llegar a ese destino. Aleluya, sabiendo que algún día nosotros todos vamos a morir, vamos a pasar por esta jornada. Pero en esta noche la pregunta es, ¿está tú listo? ¿está tú preparado? ¿has hecho tu reservación? Recuerda que dice su palabra que no podemos permitir que nuestro corazón se turbe, sino de nosotros entender lo que es conocer a Dios, de creer en Dios y saber que Él ha establecido un plan para el hombre para que pueda acercarse al arrepentimiento. En esta noche yo objeto a todos los jóvenes que están aquí, aquellos que ahora mismo dicen, wow, ¿quién sabe que yo vaya a ser el próximo mañana? Pero yo te digo en esta hora, te digo en esta hora, y te digo estas palabras. Traerte propósito y destino es el camino de la buena vida, y esa buena vida es de tú tener un encuentro con Jesús, el Dios Altísimo. Por eso es que tenemos que entender que Jesús cuando estuvo sobre la cuesta crua, aquella cuesta crua, cuando fue sus manos y sus pies clavados, cada vez que clavaban sus manos y clavaban sus pies, había una palabra que salía de su boca, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él dijo perdónanos porque no saben lo que hacen, fue que en ese momento, Él quiso impactarte, rociarte, a ti con su preciosa sangre. En esta noche joven que está aquí, y quiero terminar con estas palabras, recuérdate que hay vida después de la muerte. Quiero decirte en esta hora, acércate a alguien, alguien que te pueda dar un buen consejo. Si se te ha hecho difícil de poder hablar con tus padres, busca a una persona para que te dé palabras de aliento. Quiero decirte joven que hay poder en la gracia, Dios te necesita en esta hora. Estaremos orando con la familia y una vez más acompañamos sus sentimientos. Dios te bendiga, Dios te guarde, dame un abrazo papá. Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece. Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece. 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 Que Dios sin cuenta se halla la buena vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a invitar a los jóvenes, todos los que están presentes, que estén de pies, por favor. Y yo quiero en esta hora que los jóvenes que están aquí puedan pasar donde yo estoy. Porque deseo hacer una oración por ustedes. Pasen en esta hora. Pasen en cuenta que cuando nos lloramos, entiendan ustedes que cuando nosotros mismos lloramos, es que estamos bautizando, estamos bautizando el dolor y la aflicción por la cual nos encontramos. Pero en esta hora quiero declarar una palabra sobre esta juventud que ha dicho presente en esta noche. Recuerde, Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos. Dios y Señor de nuestras vidas, en esta hora, Señor, presento a cada uno de los jóvenes que han dicho presente. Presentamos a la familia Trinidad. Todo aquello que han sido impactado, Señor, por esta muerte. Señor, en esta noche, Espíritu de Dios, yo te pido, Padre, que tú pase tu bálsamo sobre cada uno de vosotros que estamos aquí en esta noche. Todos aquellos jóvenes que están aquí que estuvieron conectados con Alexis, Señor. Yo te pido en esta hora que, aleluya, tú puedas traer fortaleza. En esta noche no le decimos adiós al que fue en vida, Alexis, sino que le decimos hasta luego. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de mucha bondad, Señor. Señor, tú has coordinado un plan, Señor, no de maldición para nosotros, pero un plan de bendición sobre nuestra vida. En esta hora, te damos la gracia y te pedimos todas estas cosas en tu bendito nombre, Señor. Amén. Quiero que en esta hora, jóvenes, abracen a algún joven que está a su lado. Quiero que la brasilía de la paz de Dios sea contigo hoy y para siempre. Dios le bendiga en esta noche. ¿Por qué? Nosotros vamos a picar la lámpara. Tenemos que hacerlo así, porque ustedes vieron lo que pasó con ese hombre. Cuando dimos al palo, estábamos bien, conseguimos dinero, eso. Nos cogimos, nos dormimos, mira, nos quitaron algo de nosotros. Tenemos que estar más unidos ahora, tenemos que cuidarnos, porque los familiares están sufriendo y yo no voy a permitir que eso le pase a mi familia ni a ninguno de ustedes. Vamos a cuidarnos, pero tenemos que picar adelante. No te preocupes. Eso es lo que le espera a todo el mundo, es que se duerme en la calle. Si no dormimos, quedamos con la sopa. Ya ustedes saben, hay que cuidarnos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí esperando por si a mí, a ver si no me voy a arrollar. ¿Anda sola? Ando sola, esperando por si a mí, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Con quién andas? Con el Gordo y Santito. Oh, y Piki, ¿ya no andas con ustedes? Sí, no andas con nosotros de vez en cuando. Hoy no está con nosotros, no andas con su doña. Pues no. Quizás aparecen en cualquier momento por ahí. Hace tiempo que no lo veía, me lo hubiera conseguido en funeral de Alexis. ¿Cómo? Alexis, muchacho de la barbería que asesinaron. Sí, es súper. Allí estaba con la familia, Dios mío. Ya para allá, no me dijo nada, que fue a verlo, que jalo. Sí, estuvo aquí un rato y así, después se fue. Nada, mamita, te me cuidas. A ver, te me cuidas, te voy a estar por aquí, ya sabes. Si no te vas a estar por ahí, pues, bailamos ahorita. No, 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 no. Ok, cuídate. Te me cuidas, chula. Igual. Ok. Santo, voy a cuadrar con el hombre, está bien? F sentirme en manos pa'. Yo me cuido con el gordo. Algo rápido. Tranquilo. No, 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 no. Tranquilo. 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 H, E, Gordo, ahora con estos chavos vivos vamos a comprarles en verano una hayжusa, pero bien kánkrimoan, no. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Un doctor, por favor! ¡Un doctor! ¡Viene, viene! ¡Un doctor! ¡Avanza! ¡Santo, aguanta, mi hermano! ¡Tú puedes más que esto, brother! ¡Aguanta! ¡Fíjate de eso! ¡Aguanta ahí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Viene, viene! ¡Santo, aguanta, por favor! ¡Sangre! ¡Aguanta, brother! ¡Tú puedes más que esto, brother! ¿Qué pasa? ¡Avanza! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! ¡Háblame, háblame! ¡Santo! ¡Santo! ¡Chico, chico! ¡Llama ahí! ¡Cápido! ¡Sangre! ¡Avanza! ¡Sangre! ¡Aguanta, sangre! ¡Santo! 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 ¿Get in the morning? All right, let's just get back on the thing right there. Can I give up? Let's get the airways at him. Okay, guys, bag him, bag him. TB, I need the IVs for a second. Pressures are coming down, guys. I'm not feeling a pulse, guys. Esperate un segundito. Sorry. Check that. Guys, let's get clear for a second, por favor. Clear for a second. I'm feeling it. Uno. Okay, esperate un segundito. Estoy escuchando aquí el pulso, si tengo pulso. Ok, está haciendo Tobío, okay? Cuéntate, empieza a la niña por un segundo. Ok, lo que estoy notando ahora tiene pulso, okay, guys? He's got pulse. Tiene pulso. Ok, he's stable. Ok, keep bagging him. Get his IV on him. Está estable. Está estable. No está... Lo tengo estable, pero no está dando... No parece que está en coma por ahora. Ok, keep bagging him. Keep bagging him. All right, put him on the monitor. Make sure you get an oxygen, okay? Pero por ahora, you know, he's got a lot of bleeding, so we'll see what we have to do. Bueno, yo no sé cómo yo voy a llamar a esta mujer, Gordo. De verdad que no. Tiene que decírselo, salve. El diablo. Ella me va a echarle a culpa a mí, yo fui que lo traje aquí a la ciudad. Estas cosas pasan, brother. De alguna manera va a tener que llamar y decírselo. Estas cosas pasan. Esto es lo que se coge en la calle, brother. Yo voy a llamarla. Que sea lo que Dios quiera. Aquí se va. Voy. Hello. Dice, soy yo, Frankie. Mamita, tengo una noticia que darte. ¿Qué pasó, Frankie? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Pero, Frankie, ¿qué noticia que tú me vas a dar? ¿Qué pasó? ¿Le pasó al casantito? Frankie, no me digas que le pasó al casantito. Dime, dime. No me vengas con rodeo. Tranquilízate. Se formó una balacera y Santito fue impactado. ¡Ay, Dios mío! Eso fue lo que él me dijo en el sueño. No puede ser, Frankie. Pero, ¿qué pasó? Frankie, no está muerto. ¿Verdad que no, Frankie? Sí, pero él está bien. Tranquila, tranquila, mamita. Tranquila. ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa. ¿Cómo? ¿Hospitalizado? No, no, no. Pues sácame el pasaje. Sácame el pasaje esta misma noche que yo. Yo, yo, yo. Yo llego allá rápido. Mira, sácame el pasaje, por favor. ¿Ok? Sí, sácame el pasaje, Frankie. Dios mío. Esto es todo, ¿ok? Yo te voy a sacar el pasaje hoy mismo. Ya mañana tú vas a estar aquí en la ciudad de Nueva York. Yo te llamo. Yo te llamo más luego, ¿ok? Te me cuidas. Esto es Rosabella. ¿Qué está pasando? Bye. Frankie, Dios mío. ¡Qué pasó! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué me ha pasado, no me importa, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa, Señor. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que no hay que pasar una satira! ¡Dios mío! ¡Mi negro, Dios! ¡Dios mío! Buenas noches para visitar el paciente González. Gracias. Af connecting. él están coma. Mi amor yo te extraño, te amo mucho, mi vida oh dios. Oh dios. ¡Dale la oportunidad de vida! ¡Señooor! I, Franky no aguanto, yo mi amo. Entramos ahorita, baxate. Sa theft. Lo voy, a beating. Primo, eso no se va a quedar así. Te lo juro por mi madre que eso no se va a quedar así. No se va a quedar así. Gordo, ¿qué le ha caído, caballo? ¿Dónde estás metido? ¿Con piqui? Mira, vengan para Larica, donde está el billar. Los dos. Chico, acá te digo. Acá vas a ver lo que va a pasar. Arranca para acá, no te quedes. Ok, te espero. Hoy sabrá a ese cuerpo lo que le va a pasar. Hoy sabrá a ese cuerpo lo que le va a pasar. ¡Oóó, oóó, oóó, oóó! ¡Oóó, oóó! ¡Oóó, oóó! que estaba conmigo en la discoteca, se me lo dijo todo, papá. Papá, él fue el que te sentió, papá, con Alexis. Papi, chico, no. ¡Échate pa' atrás, caballo! ¡Échate pa' atrás, sucio! ¡Échate pa' atrás! ¡Era un sando fuerte, brodo! Vámonos, brodo, ¿qué haces de eso? Gordo, Freddy, hicimos lo que teníamos que hacer, tranquilo, caballo. Ya ha matado a los muchachos, desaparece el cuerpo de este hombre, tíralo al lago, haz lo que tú quieras con el cuerpo de este hombre, pero desaparécelo, que yo hoy compito a hacer algo, ¿está bien? ¿Estás seguro, bro? Sí, sí, tranquilo, mi hermano, cuídale para abajo a Saúl. Esta vieja se va a acabar, ¿lo me matan o los mato a ellos? Ahora, si me pasara algo, le entrega la cadena a la vieja mía. ¿Está bien, papito? Es que estoy yo, brother. Tranquilo, desaparece el cuerpo de piqui, que es lo más importante. Todo va a salir bien. Confía. Cono suave, sangre. Tato. No hay huevos, espérate, ya para lo que falta. Es que estoy yo,AR5. ¡Gracias! ¡Por Santita y Cava, Navayo! ¡Gracias! ¡No me he ido! ¡Te muestra que tienes corazón! ¡Que tus amigos sepan que tú los echas para atrás! ¡Que tú no eres un cobarde! ¡Tu alma me pertenece! ¡Gracias! ¡Buenos días, Miss! ¡Vengo a dejarles saber que su familia ya llegó para llevarlo a la casa! ¡Ah sí! ¡De alta! ¡Qué chévere! ¡Qué buenas noticias son esas! ¿Verdad que sí? ¡Ok! ¡Solamente necesito que me firme los papeles de regreso a la casa y no agra de desarriglo o portarse bien ¡Oh, chacho! ¡Y que Dios le bendiga! ¡Gracias! ¿Por qué? Muy amable. ¿Por qué? Siempre a la orden. Gracias. Mi amor, mi vida, ¿cómo te sientes? Muy bien, baby. ¿Cómo estás, Santo? Grande alta voy, mi vida. ¿Cómo estás? Vamos a casa hoy. ¿Cómo estás, Santo? La que hay. ¿Siempre, mojón? Muy bien. Sangre. Debo verte luego. Salud. Fran y los muchachos. ¿Qué pasó con Piki, Randy y Macho? Los muchachos han estado preguntando por ti, Santito. Todos los muchachos, desde Randy, Macho, Piki, todos han estado preguntando por ti. Ha estado bien preocupado. Lissé, ¿me da un breve hablar con Santito? Muchas gracias. Salimos rápido, ¿viste? Ya nos vamos. Ok. I love you, baby. I love you, too. Sangre, yo no quería decirte nada, mi hermano. ¿Qué pasó? Tuviste un mes en coma. Tuviste bien delicado de salud y no quería tirarte presión a ti, a ti y al cuerpo, mi hermano. A Piki, yo tuve que darle lo de él. ¿Qué pasó? Hermano, él era el chota del grupo. No simplemente choteó a Gordo con Alesi y lo setió. Cuéntale, Gordo. Ese hombre me setió a mí. Lo de Cava fue él, caballo. Espero, no te preocupes, que a ese hombre se le dio lo que tenía que darse. ¿Y sabes cómo yo supe eso? ¿Te acuerdas la chamaca cuando nosotros estábamos saliendo de la barra? Sí. La Katy, la que estaba hablando conmigo. Pues fíjate, hablando con ella, ella conoce a Piki y me dijo que la última vez que vio a Piki fue en la funeraria de Alesi. Piki estaba en la funeraria de Alesi, mi madre. Ese era el insecto entonces en el grupo, brother. Ese era el grupo. Tú sabes que él era parte del grupo, pero se le tuvo que dar lo de él. Nos traicionó. Ahora, tranquilo, la deja terminó. A Isaúl se le dio lo de él también. Contra la sangre, hermano. Yo le debo esa. Yo no quiero decirte nada, mi hermano, porque es todo delicado de salud y primero es tu salud. No te preocupes. Pero no, tranquilo. Yo te necesito de pie. Descansa, tranquilo en tu casa, que te necesito de pie para hacer dinero. Entra. Eso vale. No te preocupes, ya esto se acabó. Déjame ver. Mi amor, te traes un café como a ti te gusta. Calientito. Cuidado que no te vaya a quemar. Gracias, don. Ay, mi vida. Estoy tan cansada. No sé. El rico, sabroso. Como siempre. ¿Y quién será? ¿Me estás esperando a alguien? No, yo no, mamá. Y dame a chiquear a ver. A ver quién es. Mi amor, son unas personas ahí que dicen que son cristianos o algo así. Ya, debo pasar. ¿Los debo pasar? Claro. ¿Que sientan bien o qué? Sí. Gracias, entran por aquí. Buenas. Buenos días. Mi nombre es Wilfredo Medina. Estos son mis hijos. Y estábamos de misiones en este edificio. Y estuve en casa de un amigo mío ahí. Y estuvimos hablando. Y él me estuvo comentando sobre ti. Me dijo que estuviste en una balacera. Y que gracias a Dios estás vivo. Pues de ese Dios es que yo te vengo a hablar a ti ahora. Ese Dios que es un Dios de amor. Un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Yo te voy a decir que es más... Él es un padre de amor. Es padre de amor. Un padre amoroso. Con todo el respeto de su religión. Pero un padre amoroso. Eso me trae a mi memoria. A mi padre. Que no supo lo que fue el amor de él. Un padre amoroso. Cuando él es mío me abandonó. Eso no existe. Para mí no es real. Yo nunca supo lo que fue un abrazo de mi papá. Nunca supo lo que fue un beso. Nunca. Escuché de los labios de mi padre que me amaba. Al contrario. Me abandonó. Con siete hermanos. Mi madre fue la que se echó la responsabilidad sobre sus hombros. No fue fácil. Y hoy por hoy. Lo que soy. Se lo debo a mi padre. Esta condición. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo. Mi sueño cuando niño era ser un gran pelotero. Y cuando estaba en la escuela. Allí en la hora de merienda. Mis amigos. Estaban con sus padres. Pero el mío no estaba. En la cancha. De baloncesto. En el parque de pelotas. Allí estaban. Los padres de mis amigos. Pero el mío no estaba. ¿Dónde estaba mi padre cuando más lo necesitaba? Y tú me vienes a hablar a mí. De un padre amoroso. Eso no existe. Miren como estoy. Un miserable. Mira. Yo te voy a hablar también. Yo pasé también igual que tú. Yo pasé por muchas experiencias también. Y a lo mejor tu padre. Que tú dices que él no te amó. Que no te dio cariño. Que no estuvo contigo. Como tú dices que no fue al juego de pelotas. A lo mejor ese padre tuyo. Tampoco ese amor no fluía sobre él. Porque tampoco le dieron ese amor. Y para mí que él no conocía a Dios. Pero. Yo pasé por esa también. A mí yo fui despreciado. Yo estuve en los pisos de las drogas. Yo hacía. ¿Qué no hacía yo? Es más. Te voy a enseñar algo. Porque ya yo veo que tú también tienes tus tatuajes también. Detrás de estos tatuajes también hay una historia. Y una historia bien fuerte. Que no quisiera ni mencionarla. Pero quiero decirte algo. Mira. Hay un Dios. Un Dios tan y tan bueno. Que me sacó a mí de eso. Y mira dónde estoy ahora. Y yo estaba en las drogas. Yo no sabía cómo salir de las drogas. Pero mira. Yo le decía al Señor. Y yo no sabía quién era el Señor. Pero yo le decía. Yo quiero salir de esto. Y Dios por su misericordia. Mira. ¿Y dónde me tiene ahora? Hablándote a ti. Porque Él me trajo aquí para darte buenas nuevas a ti. A tu vida. No sé. Dios tiene algo lindo contigo. Es más. ¿Quieres que oré por ti? Voy a orar por ti. Pero antes de orar por ti. Voy a cantarte un tema. Y ponle. Escúchalo. Y me vas a decir. Eran cien ovejas Que había en el baño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Haré contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas A buscarla fue La encontró viviendo Tenglando de frío La tomó en sus brazos Con el alma rota Van por los collatos Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin fe Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin fe Ya tú ves como es Dios Que nosotros somos ovejas Descarriadas Nosotros no los buscamos Él nos busca a nosotros Y nos encuentra Y nos encuentra Y tras de que nos encuentra Nos toma en sus brazos Nos cura las heridas Como Dios va a hacer contigo Como está siendo ahora Que está curando tus heridas Y yo voy a hacer una oración por ti Para que Dios termine la palabra ¿Ok? Vamos a hablar por el joven Oh Dios Padre Santo Y Dios bueno Mi Dios Venimos ante tu presencia Mi Dios Una vez más Señor Para presentarte Este joven Dios Señor Tú conoces su situación Tú conoces Mi Dios Su corazón Tú sabes Por la que le está pasando Mi Dios Yo te pido Mi Dios Que tú tomes control En su vida Señor Y tú alivies Sus cargas Dios Que tú me rienda Contra el Señor Yo te pido Que tú lo sanes Y lo levantes Señor De esta silla Y yo sé que tú Lo vas a hacer Mi Dios En el nombre de Jesús Lo creo Amén 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 Farón El domingo Tenemos un culto De sanidad Y yo espero en el Señor Que tú vayas Para que Dios termine La obra que empezó contigo hoy Y que te dé tu esposa Y si tienes un amigo Invítalo también Llévalo contigo Que yo sé que Dios Va a hacer algo lindo contigo El domingo Te espero Dios te bendiga ¿Ok? Démele un abrazo al joven Para que se sienta Ahí caluroso Y un abrazo al joven Y un abrazo a su esposa también ¿Ok? Gracias por venir Ok Y los espero el domingo Dios te bendiga Barón Dios me la bendiga Está loco Parece que está rebatado Se fumó Se fumó media libra De marihuana ¿Qué pasó negro? Que Dios es real Que Dios existe Y yo en esta condición ¿Dónde está Dios? Si es tan real Como dice Que me levante De esta silla de ruedas Mejor Dios Que fuéramos el domingo Por Dios Hace el milagro Vamos ¿Tú crees eso? Bueno Vamos a ver Vamos y A ver Chacho Hay que pensar Yo lo voy a pensar A ver qué pasa Porque si Dios es real Como Él dice Y me levanta De aquí De esta silla de ruedas Yo creo que yo cambio Mi vida Y me dedico a Él Pues vamos Vamos el domingo A ver Vamos a ver Si es verdad Amados amigos Desde la isla del encanto La isla del puerto rico La isla del cordero Con nosotros Jolis Pérez Si era tu alrededor Y parece que todo desaparece Parece ser la soledad Y tu amiga Y tu almohada Certivo de tus lágrimas Te sientes solo y decepcionado Tu corazón está roto y desesperado, en secreto aún sigues llorando, ocultas lo que a ti te está pasando. Quieres morir y no seguir viviendo, dejarlo todo y salir corriendo, no aguantas más estar fingiendo. Estás cansado de estar sufriendo, es muy fuerte el dolor en tu alma, anhelas paz en tu tormento, anhelas la calma. Con cada latido tu corazón clama y en tu mente una voz trama. Lágrimas, en tus ojos lágrimas, de dolor lágrimas, de silencio lágrimas. Lágrimas, en tus ojos lágrimas, de dolor lágrimas. Mi amor, siéntate por ahí que yo no tengo que ir con Fran. Ok, está bien bebé. No sé lo que pasa por tu mente, sé que te sientes deprimente, y de eso tú estás consciente, que el enemigo te quiere dar la muerte. Detente y escucha al omnisciente, al que siempre ha estado ahí presente. Aunque no lo crea, nunca ha estado ausente, se llama Jesucristo el Omnipotente. Lágrimas, en tus ojos lágrimas, de dolor lágrimas. El silencio lágrimas, y lágrimas, en tus ojos lágrimas. De dolor lágrimas, y el silencio lágrimas. Siempre llega tiempo, él nunca se tarda. Aunque los tuyos se fallen y te den la espalda. Lágrimas, en tus ojos lágrimas, de dolor lágrimas. El silencio lágrimas, y lágrimas, en tus ojos lágrimas. De dolor lágrimas, el silencio lágrimas. La naturaleza del ser humano, la imperfección, todos te pueden fallar, pero Dios... En este día, yo te digo, que la palabra de Dios es poderosa, para levantarte esta palabra. Me da la autoridad, para que te levante de esa silla de ruedas. En este día, la unción de Dios está aquí, cuantos alaban a Dios en este día. Mira amigo, Dios está aquí, en este lugar. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. La unción de Dios te conoce. Levántate de ese lugar. Atreve que levantarte, yo te reto. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate con unción. No importa lo que hayas pasado. Esas lágrimas que salen de tus ojos, son lágrimas de arrepentimiento. Quizás estuviera en el infierno en este día. Pero Dios se ha placido en sentarte en lugar celestial. No importa las vicisitudes, tus problemas, tus enfermedades. Es porque Dios tiene un plan para contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú estás en este lugar porque Dios trató contigo. Porque Dios te sacó del hospital donde el infierno te estaba visitando. Los demonios estaban peleando por tu alma. Alabado sea el nombre del Señor donde hubo una pelea espiritual. Alabado sea el nombre del Señor porque los demonios querían tu alma al infierno. Pero la presencia de Dios, los ángeles de Dios, llegaron a aquel lugar y te rescataron. Y te sacaron de aquel, aleluya, dolor y sufrimiento. Para que hoy en día puedas levantar tu mano, aceptar a Cristo. Porque Dios tiene un propósito y es para que seas embajadores de las naciones. Para que lleves este evangelio a multitud de gloria al nombre del Señor. Pero en este día Dios te hace un reto. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos lo arrebatan. Los violentos no es el que tiene un revólver encima. Los violentos son en contra de las adversidades, de las batallas y de las luchas. Se postran ante Dios y lo aceptan como tu único y exclusivo Salvador. Dios en este día te visita en este día y te hace un llamado. Yo te exhorto, yo te reto. Hombre es aquel que verdaderamente reconoce sus errores y reconoce a Dios como su Salvador. En este día yo te hago esa invitación de parte de Dios. Esas lágrimas que brotan de tus ojos son lágrimas de arrepentimiento. De un corazón dolido, triste, abandonado. Tus amigos quizás están muertos en este día. Pero Dios te preservó porque eres un embajador de naciones. Porque Dios te llevará a lugares, alabado sea el nombre Señor, para que prediques este evangelio. Pero nosotros te hacemos una pregunta importante en este día. ¿Aceptas este evangelio de gracia? ¿Aceptas a Jesucristo como tu único Salvador? Y yo te aseguro que esa silla no será un obstáculo para tu vida. Porque aquí es poderoso Dios, de la misma manera que levantó el paralítico de Betesda. Dios te levanta de esa silla y pondrá no un arma de fuego en tus manos, sino una palabra poderosa que cambia, que transforma a las multitudes y que ha cambiado la humanidad. El evangelio de gracia se extiende para ti. Hoy Dios te quiere sentar a la mesa como lo hizo David con Mefibosé. Dios que en este día te hace un llamado. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres ser el príncipe heredero del reino celestial? ¿Quieres tener en tu sangre sangre de realeza? Dios en este día te hace esa invitación. ¿Aceptas el reto en este día? Gloria al nombre del Señor. Le voy a pedir al pastor en este día, el pueblo alabando a Dios, porque hoy Dios va a hacer grandes cosas. Hoy el pastor de la iglesia va a hacer una oración de fe. Gloria al nombre del Señor. Y oramos por salvación. El pueblo sigue alabando a Dios. En este momento, el Señor te recibe. No como esclavo, sino como hijo. En este momento, el Señor pone calzado sobre tus pies. El Señor pone vestido sobre tus manos. So, gloria al nombre del Señor. El Señor en este día cambia tu lamento en baile. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Te atreves a levantarte de esa silla? En este día yo proclamo un milagro de parte de Dios. Y ordeno a la parálisis que se vaya en el nombre de Jesús. Cuando Él llega, se van los demonios. Sama la vacata, la machanda. En el nombre de Jesús. Levántate. Anda. Sal de ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. El pueblo alabando a Dios. Hay milagro de parte de Dios. Hay un milagro de parte de Dios. En esta hora, levántate. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Sé libre de tus caderas. Sé libre de tus prisiones. Sé libre. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe al Señor Jesús como tu salvador. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hoy nace una nueva criatura. Hoy el Señor te sienta en lugares celestiales. Siente lo que nunca había sentido. Su paz, su gozo, su amor. Sobre todo el fuego del Espíritu de Dios. Alabando, alabando al Señor. Gloria a Dios. Amén. Escucha bien. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Desde antes de la fundación del mundo. Anduviste en tantos caminos con dolor, con amargura, con quebranto. Pero en este día, por primera vez, en mucho tiempo, experimenta lo que es paz. Seguridad, amor, gracia, justicia, benevolencia. Y sobre todo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en este día, Dios te recibe, no como esclavo, sino como hijo, como príncipe, con sangre de realeza. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere la salvación? Tu amigo, que andas con él. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Porque si tú lo has traído aquí, no importa las veces que hayas anguiado en el mundo. No importa que te creas guapo. Aquí el guapo se llama Dios. Aquí los guapos tiemblan ante la presencia de Dios. Porque Isaías, en el capítulo 6, dice que los quisiades del templo se estremecieron a la voz del que hablaba. No me mire con esa cara de afrontado. Gloria al nombre del Señor. Aquí el guapo se llama Dios. Y yo te reto de parte de Dios, porque el que está conmigo es mayor que el que está contigo en este día. Dios te hace un reto, como le hace un reto a él. Gloria al nombre del Señor. En este día, tú puedes venir al mago, pero en este día, cuando uno llega ante la presencia de Dios, no importa. Tú podrás matar al que destruye el cuerpo, pero el alma no lo puedes matar. Dios, en este día, te hace un llamado de arrepentimiento. Gloria a Dios. El cual alabando al Señor, cual alabando a Dios. En este día, en este día, Dios cambia tu lamento también. En este día, Dios te transforma. El pastor lo dará por ti. Gloria a Dios. Señor, recibelos. Recibelos. Hermanos, póngase de pie a la iglesia. Póngase de pie. Haga como dice la gente de la calle. Entonces haga una bulla para Dios. Oh, gloria a Dios. No, porque Dios en este día se ha placido de salvarlos. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Dios te quita el alma y te pone la Biblia en la mano para que juntos vayan a las naciones y sean embajadores de este evangelio. Y sean gente con sangre de realeza. Dios está en este lugar. Y seguimos de pie. Y seguimos haciendo el llamado. Porque aquí está Dios en este día. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que, queridos hermanos y amigos que han estado en este día, hemos experimentado lo que es el poder de Dios. Dios no hace asesión de personas en este día. Oh, gloria a Dios. Estamos regocijados porque dos vías que fueron esclavas por el diablo. Dios ha cambiado su lamento en baile. ¿Cuántos se lo van a Dios? Yo le invito, le invito a que vengan aquí. Vengan por aquí, abracenlos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y así cerramos en este día un culto de bendición. Su amada esposa que pase por aquí en este día. Gloria a Dios. Y que también pueda seguir hacia adelante formando una familia grande para el Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Candy, ¿qué es la vida de tu cuñada, bro? Está bien, un monstruo. Pero ella, muy serio, papi. Papi, me presenta, mano, ¿viste? No, quiero que te la presento. O sea, como me pregamos esa. Muestro sabe cómo es. Gordo, una pregunta. ¿Y qué se cuenta de Frankie y Santito? Ellos están en la iglesia, Candy. Y están bien metidos con Dios, mano. Ahora, me dejaron el negocio. Me dejaron las conexiones. Sante conmigo bregaron bien a fuego. Y, Candy, ahora es que vamos a hacer billetes, mi hermano. Gordo, gordo, mira monitores. Monitores, la guardia viene. Vámonos, vamos, vamos. La guardia, vamos. Vamos. Tienes, ajá. Tienes, ajá. No, no, no. ¡Tienes! Tienes, ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 deslaqueado algunos con cadena perpetua 7 prófugos de la justicia divina y yo vivo para contarlo el ladrón vino a robar a matar ya destruir y no le importa tu estatus social tu educación tu color o tu religión así que despierta y abre los ojos no seas tú su próxima víctima de qué te sirve que te ven parado acostado con una pistola en la mano con un cigarro o en una motora de qué te sirve si al fin perdiera tu alma pero sabes que cristo vino a esta tierra para darte vida vida en abundancia vida eterna él es el camino él es la verdad pero todo dependerá de ti tú no has podido ser tan malo para él no perdonarte solamente lo que tienes que abrir tu corazón porque sabes que probablemente tu rebeldía se deba a que alguien en esta vida te haya fallado te haya marginado decepcionado marcado te hayan pagado con la peor moneda te hayan traicionado no sé si fueron tus padres tus amigos algún ser querido esposa tus hijos pero yo te estoy hablando de uno que no falla se llama jesucristo así que analiza reacciona no esperes que sea demasiado tarde que quien soy 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 la vida que nace de la muerte santito 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 soy un milagro viviente esto es real yo no lo invento soy un milagro viviente ese niño soy yo estoy vivo no estoy muerto la calle la calle la calle te llama enemigo con tu mente trama despierta mi pana no sea bruto no sea que tu familia se evita de luto no vayas a parar al mismo cementerio es lo que pasa en nuestro hemisferio sin filosofía mi vida es mi criterio sube el volumen que lo escuchen en tu estereo llueve la sangre en manos de sicario mi barrio y en tu barrio ese es el escenario hay que hierro mata hay hierro muere despierta mi pana si no quiere que te entierren soy un milagro viviente no soy un pelotero tampoco un delincuente soy un milagro viviente soy santito la vida que nace de la muerte soy un milagro viviente esto es real yo no lo invento soy un milagro viviente ese niño soy yo estoy vivo no estoy muerto oye lo que vas a escuchar a continuación es un caso de la vida real así que abúsate porque la vida no es un juego de playstation ya tu sabes como llegó la hora cero pon atención que lo que traigo es verdadero sin pero de corazón sincero era un niño que soñaba ser pelotero pelotero que pasó sus padres se divorciaron su corazón hecho pedazo le dejaron pues ya no jugaría de su papi lo alejaron ni besos ni abrazos del amor lo despojaron aquel niño creció su corazón se endureció escucha la historia horrible situación en la droga de la pandilla este joven se volvió en el reino de las tiniegas su corazón se endureció Dios, escucha mi voz, libera la juventud de esa mente atroz Dios por favor, escucha mi voz tú que separa el trigo de la cizaña de la hoz por amor, trae paz al corazón de las madres que sufren porque sus hijos están en la calle juventud, si amas a tu madre no la hagas sufrir más como el amor de una madre no hay ninguno oye lo que vas a escuchar a continuación es un caso de la vida real así que abúsate porque la vida no es un juego de playstation ya tu sabes llego la hora a cero pon atención que lo que traigo es verdadero sin pedo sin pedo en un niño